Luego del altercado entre Carolina Jaume y Máfer Pérez en una peluquería, Sofía Caiche se pronuncia. Recordemos que semanas atrás, la actriz tuvo un impase con su comadre. Y el problema se desarrolló porque llamó Shawarmero a su esposo turco. Sabes que no estoy al tanto de lo que pasó recién ahora que agarré mi celular y vi las redes sociales y algo que un video, no sé, creo que está en una peluquería. Pero yo creo que deberían conversarlo. Porque tú sabes que uno las cosas lo puede arreglar conversando. Tal vez hay siempre personas ahí intermediarias que no llegan a tener una buena información hacia la otra y ahí es cuando comienzan los convenientes. Pero no, esa es parte de... Pero lo importante es conversarlo y superar eso. Porque no vale estarse peleando ahora con nadie. Este mercado es tan chiquito que uno no sabe en qué momento puede volver a trabajar. Depende de cada personalidad. Tú sabes que a mí no me gustan los problemas, no me gusta tener enemistad con nadie. Y en este caso pues se suscitó este inconveniente. Yo le tengo mucho cariño a Carolina. Entonces preferí mejor conversar la puerta cerrada y dejar ese sin sabor solucionado. Los que conocemos a Carolina sabemos cómo es, pero es parte de su esencia. Eso la hace a Caro. O sea, tampoco no significa que sea una mala persona. Depende, ese es mi pensamiento. Pero no, yo creo que ya con el pasar del tiempo todo se va a arreglar. ¿Y qué pasa este inconveniente? Me parece que sí Carolina ha tratado de suavizar el asunto, pero Maffer realmente está molesta, ofendida o resentida. Bueno, no sé, pues tal vez con el tiempo las cosas se arreglen, se solucionen y no, no vale la pena estar ahora peleando. Ese es tu consejo, que no haya pelea. Que no haya pelea, hay que llevar la fiesta en paz. Como lo dije, estamos en un mercado muy chiquito y en algún momento nos vamos a encontrar en un tarimazo, en un evento, en un programa de televisión. Entonces hay que llevar las cosas bien. Las dos son hermosas, las dos son guapas, las dos merecen respeto y nada, que pase nada más este inconveniente y ya. Ahora, yo sí admiro tu personalidad, te lo juro, porque yo creo que en una situación como esa, que escucho, llega a mis oídos, que le dicen a mi marido, al padre de mis hijos, shaguarmero, lo tratan de alguna forma despectiva, en ese momento me trepo el cerro, voy y quién sabe qué nomás sería en ese momento capaz de hacer. No, pues yo prefiero conversarlo, yo prefiero conversarlo. Y bueno, eso quedó ahí. Cintiara Veda, de Boca en Boca. ¿Sabes qué?